Hola jefes, bienvenidos a un vídeo más. Hoy voy a explicaros cómo activar la opción de fan destacado en vuestra página de Facebook. Fijaros, os pongo aquí unas imágenes de lo que quiero decir. Como veis, algunos de mis seguidores tienen esta insignia de fan destacado. Fijaros aquí, por ejemplo, en los comentarios tenemos a Luz, que dice mil gracias. Veis que tiene una chapa de fan destacado, una insignia de fan destacado. También Kenneth tiene una insignia de fan destacado. Fijaros también aquí a Shalito, cuando está haciendo comentarios se le ve y por lo tanto se distingue del resto de los miembros. También tenemos por aquí a Erandi también, que aquí hace un comentario y se le ve como fan destacado. Cuando activas esta opción, a todos los fans que son realmente muy activos en tu página, que te ponen likes, que escriben, que visitan tu página y por lo tanto son fans activos, les llega esto de aquí. Esto de hecho me lo envió uno de mis seguidores y me dijo, oye, me has enviado esto, ¿cómo lo haces? De hecho me preguntaba un poco cómo se podía hacer eso porque realmente les sorprende y les gusta. Esto les diferencia del resto de seguidores como miembros VIP, como seguidores VIP. Y a nuestros seguidores evidentemente esto les gusta porque se sienten reconocidos, se sienten más parte de la comunidad y sienten que tienen este estatus, ¿no? Fijaros aquí estos mensajes que he recibido de personas que tienen esta insignia. Una dice, oye, soy fan destacado, qué nice, ¿no? Otra, gracias Marta por mi insignia de fan destacado. Para mí es un honor estar en este grupo, ya me lo decía en el grupo de Soy Mi Jefe. Gracias por nombrarme como miembro de fan destacado. Y Salito también dice, oye, acabo de ver mi insignia, gracias. Yo te encontré por YouTube, de casualidad, qué bien. Me encanta que me encontréis por aquí y luego también me vayáis buscando en otras redes. El primer vídeo que hoy me encantó, te comencé a seguir por YouTube y aquí estoy. Estoy aprendiendo muchísimo. Un abrazo a todos. Bueno, pues, ¿cómo se hace? Es muy fácil y de hecho es muy rápido. Vamos a nuestra página de Facebook, ahora entramos aquí. Fijaros, entramos a nuestra página de Facebook y nos vamos a configuración aquí arriba. De aquí nos vamos a insignias de Facebook. Lo tenemos aquí. Y veis que aquí tenemos las insignias de fan destacado. Simplemente lo que tenéis que hacer es darle la opción así. Veis que seguramente lo tendréis activado como no. Simplemente lo tenéis que activar para que vuestros fans que sean más activos puedan recibir esta insignia. Ahora lo que pasará es que automáticamente Facebook les enviará este mensaje a vuestros fans que son más activos para que acepten si quieren tener esta insignia, esta chapa de fan destacado. Y siempre que pongan un comentario, que escriban alguna cosa en tu página, ellos aparecerán con su insignia. Esto nos ayuda mucho a crear comunidad. Son pequeñas herramientas, pequeñas cositas que hacen que nuestros seguidores se sientan realmente parte de nuestra comunidad. Se sientan parte importante y que tienen su chapa, ¿no? Que les identifica como personas VIP en tu comunidad. Anima a tus seguidores a que realmente sean muy activos en tu página para que así Facebook les dé esa chapa de reconocimiento de fan destacado. Lo pueden hacer a través de hacer likes, de hacer comentarios, de visitar tu página. Bueno, no te pierdas mis tutoriales. Voy a subir aún más vídeos a la semana. De hecho, estoy empezando esta pequeña serie de vídeos de Facebook para ayudaros a saber manejar vuestra página de Facebook, explicaros pequeños truquitos, pequeñas cositas y cosas importantes que tenéis que saber para manejar vuestra página de Facebook. Además de muchísimas otras cosas. Como sabéis, aquí toco temas de redes sociales, negocios online, marca personal y productividad. Así que, si te interesan estos temas, no dudes en suscribirte y no perderte ninguno de mis vídeos y tutoriales. Para darme apoyo, ya sabéis que, como siempre, os pido que me deis un like, que me pongáis cositas en los comentarios, presentaros, explicarme quiénes sois, qué hacéis, darme opiniones sobre lo que vosotros queréis que yo hable. Si queréis que haga algún tutorial, que os explique alguna cosa, decirme en los comentarios, porque, como podéis ver, tomo nota y los voy haciendo todos. Bueno, así que suscríbete y tú y yo mañana nos vemos aquí en mi canal YouTube con un nuevo vídeo. ¿Quieres que te ayude con tu estrategia en las redes sociales? Apúntate a mis cursos de Facebook Ads, de YouTube y Video Marketing, de Estrategia de Redes Sociales o trabaja directamente conmigo en mis mentorías. No te olvides de apuntarte a mi lista de emails para recibir consejos y tutoriales exclusivos que solamente comparto allí. Tienes todos los links con la información en la cajita de información aquí abajo. ¡Hasta el próximo vídeo, jefe! ¡Gracias!